El Partido Acción Ciudadana escoge a su candidato presidencial, Carlos Alvarado o Welmer Ramos. Somos la Radio de Costa Rica. Es por eso que Noticias Monumental presenta... El Debate de la Decisión. Son las nueve de la mañana con seis minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por su compañía. Les saluda Randal Rivera, director de Noticias Monumental. Radio Monumental y en particular Noticias Monumental se complacen en presentarles hoy el debate de precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Acción Ciudadana. 88 años de trayectoria, más de 90 debates en tres años nos obligan a participar gustosamente de los procesos democrático-electorales de costarricenses con el fin de que todos tomemos una decisión informada durante los próximos meses. Este es un debate en el que buscamos que usted escuche las ideas de los precandidatos presidenciales del PAC y pueda diferenciar su posición y decida si quiere participar de su convención abierta el próximo domingo. Bienvenidos al debate de la decisión. A continuación, nuestros invitados. Carlos Alvarado Quesada, periodista de 37 años y máster en ciencias políticas. Escritor de novelas. Trabajó en la fracción legislativa del PAC como encargado de prensa. Para el 2009, trabajó como asesor para la campaña presidencial de Otón Solís Fallas. Vivió tres años en Panamá y al regresar a Costa Rica, fue director de comunicación de la campaña de Luis Guillermo Solís, presidente de Limas y ministro de Trabajo, Carlos Alvarado Quesada. Carlos, muy buenos días por estar aquí esta mañana. Muy buenos días, Randall. Muy buenos días, Don Welmer. Y a quienes nos escuchan en sus hogares, en el vehículo o en sus lugares de trabajo, un placer estar acá, un verdadero gusto. Welmer Ramos González, economista y administrador de 56 años. Fue ministro de Economía y presidente del Consejo Rector del Sistema Banca de Desarrollo. Asesor y economista en el Banco Central de Costa Rica. Desde el año de 1997, se ha desempeñado conjuntamente en la docencia en educación superior en diversas instituciones estatales y privadas del país. Welmer Ramos González. Gracias por estar aquí, Don Welmer. Muy buenos días. Muy buenos días, Don Randall. Muy buenos días, Don Carlos. Y muy buenos días a todos los que nos escuchan en Costa Rica. Muy animado por este debate y de veras agradeciendo que la democracia nos dé estos espacios. Gracias a ambos por estar aquí esta mañana. Le recordamos a usted que nos escuche y nos observa a través de Canal 2, que si quiere comentar en tiempo real este debate, nosotros le estamos recomendando utilizar el hashtag o la etiqueta hashtag DecisionPAC y NM935. Estamos en arroba MonumentalCR en Twitter, estamos en Noticias Monumental en Facebook. Este debate tendrá cuatro bloques y la mecánica la explicaremos en cada uno de los segmentos. Eso sí, como ha sido la regla en los debates de los precandidatos presidenciales, tenemos una novedad que es el tiempo extra. A continuación, les explicamos de qué se trata. Cada precandidato contará con una tarjeta roja que podrá levantar en un solo momento del debate para pedir hasta dos minutos extra de tiempo. Justo después de que termine de hacer uso de la palabra, la persona que habla, el moderador, le concederá hasta dos minutos al precandidato que desee usar su tiempo extra. La tarjeta solo se podrá utilizar en los bloques A, B o C y se usará una sola vez. Si el precandidato aprovecha menos de los dos minutos, perderá el resto del tiempo. Luego de cada uno de los segmentos, Argentina, Artavia y Sergio Araya nos ayudarán a analizar este debate. Nuestro tercer especialista del Tribunal Político, Gustavo Araya, lamentablemente se encuentra fuera del país. Ellos dos, Argentina y Sergio, tendrán una hoja de calificación que incluye cinco ítems para darnos un ganador por bloque y un ganador del debate. Escuchemos cómo será la evaluación de los precandidatos. Nuestros analistas tendrán una tabla en cada uno de los bloques. La tabla estará dividida en cinco ítems con un puntaje específico de la siguiente manera. Manejo del tiempo, un punto. Lenguaje corporal, un punto. Claridad argumentativa, dos puntos. Estrategia de debate, dos puntos. Responde a cómo logrará lo que propone, cuatro puntos. Los analistas llenarán una tabla por bloque. El precandidato que acumule más puntos ganará el bloque y el que al final tenga mayor puntaje ganará el debate. Tanto el orden de participación de ustedes como la ubicación en esta cabina monumental fueron sorteadas el pasado viernes con los representantes de las dos tendencias. Ahora sí, nueve con once, iniciamos con el debate de la decisión. En este primer bloque cada uno de los precandidatos tendrá tres minutos para exponer sus propuestas. Inmediatamente el otro precandidato tendrá dos minutos para referirse exclusivamente a las palabras de quien expuso primero. En caso de que desvíen la conversación, este moderador, por supuesto, con todo respeto, frenará el tiempo y le llamará al orden. Faltando diez segundos para que termine el tiempo de cada uno, sonará esta identificación. Y una vez finalizado el tiempo, sonará esta palabra. Tiempo. Los micrófonos se van a apagar automáticamente desde cabina, así es que le ruego no seguir conversando porque nadie los va a escuchar. El orden de participación en este primer bloque es don Huelmer Ramos primero, después don Carlos Alvarado, así es que vamos con el primer precandidato. Huelmer Ramos González. Don Huelmer, tiene usted a partir de este instante tres minutos para referirse a sus principales propuestas. Don Huelmer, adelante. El micrófono. Ahí tiene tres minutos. Muchísimas gracias de nuevo. Estamos presentando a Costa Rica un programa país, un programa económico de crecimiento, de reducción de la pobreza, de desarrollo, de generación de empleo, que consiste en varios puntos, pero los principales son un impulso a la infraestructura productiva de todo tipo. Infraestructura en caminos, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en infraestructura que tiene que ver con infraestructura educativa y hospitalaria, que es fundamental para poner el país a crecer. El segundo punto es un fortalecimiento de lo que es la vivienda para la clase media y todos estos sistemas a través de un leasing financiero, que pronto estaré explicando, un tercer pilar que tiene que ver con lo que es el desarrollo de las empresas grandes y pequeñas a través del apoyo interno, tanto por medio de generar más capacidades y generar calidad en la producción de las pymes principalmente, y otro pilar que tiene que ver con educación. Tenemos que generar más educación de calidad para los, principalmente para los que hoy están en menor índice de desarrollo humano, todas las regiones y todos los sectores. Sin dejar de lado, paso a explicar el tema de la infraestructura. Costa Rica tiene aprobados unos 3 mil millones de dólares para generar infraestructura pública en las diferentes necesidades que tenemos, en carreteras, hospitales y escuelas, como decía antes, incluso infraestructura en la parte de tratamiento de aguas y demás. Sin embargo, tenemos unos sistemas muy entrabados para la contratación pública y tenemos los mecanismos a través del ICE y a través de modificaciones pequeñas en leyes, como desentrabar todo este asunto para que Costa Rica rápidamente pase a contar con mejor infraestructura. En la parte de las pymes estaremos generando toda una armonización de lo que es la institucionalidad pública, para darle el empuje necesario a las pymes por medio de compras del Estado, por medio de crédito, por medio de banca para el desarrollo. Y en la parte educativa, tenemos también todo lo necesario para que el sistema educativo... Tiempo. Don Welmer, ahí se le cortó el tiempo. Nada más es que había un desfase entre el cronómetro que teníamos en cabina, por eso lo dejé de seguir unos instantes, y el que teníamos en la pantalla. Espero que lo hayamos corregido ya de una vez. Don Carlos, a partir de este momento, ahora sí, tiene dos minutos usted para referirse exclusivamente a las propuestas de Don Welmer. Don Carlos, adelante. A partir de este instante, dos minutos. Muchas gracias. Creo que reconozco en el programa de Don Welmer una fortaleza importante en el área económica. Y es un programa que es robusto, pero en la parte sectorial económica. Yo lo que extraño ahí es una profundización, por ejemplo, en cómo este crecimiento económico puede impactar, por ejemplo, en la redistribución de esa riqueza. Yo veo positivo el impulso a generar más crecimiento económico. Pero Costa Rica ha demostrado que tiene un crecimiento que no está generando menor desigualdad. Costa Rica crece superior ritmo de otros países de la región, pero también crece la desigualdad. Eso lo que habla es de que tenemos un modelo que no está generando redistribución o inclusión. Por eso también, en el tema particularmente fiscal, he extrañado en los últimos debates la mención específica a la reforma fiscal progresiva, que es uno de los elementos que puede ayudar en este sentido a generar una redistribución de riqueza. Me parece muy oportuna la mención que hace Don Welmer en Educación. Ahí compartimos ese fomento y yo en lo concreto quisiera entrar, pero luego lo haré. También en Infraestructura compartimos esa preocupación. Es muy positivo. Eso nos acerca. Pero extraño dos elementos que creo son claves para un plan integral para un gobierno. Uno tiene que ser los temas de las mujeres. Las mujeres tienen que ser parte integral y transversal de un plan. ¿Por qué? Porque son poco más del 50% de la población y hay una desigualdad histórica en los temas de las mujeres que va desde lo educativo, que tenemos que fomentar eso, hasta programas específicos como Cuido y otros. También otro punto que me gustaría ver mencionado y extraño en la parte del programa es la materia de ambiente y la sostenibilidad ambiental. Esto para Costa Rica es un tema central, no es un tema más. Tiene que ver con nuestra proyección a futuro, pero también con nuestra competitividad y nuestra capacidad como país de ser líderes y así nos hemos comprometido. Esas serían mis principales observaciones en este espacio. Gracias, don Carlos, por referirse exclusivamente a las propuestas de don Huelme Ramos. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Es el turno de Carlos Alvarado Quesada. Carlos, ahora usted tiene 3 minutos, sí, para referirse a sus propuestas en concreto. Adelante. Nosotros queremos construir una Costa Rica del siglo XXI líder, inclusiva y que salta y resalta entre las naciones. Para eso queremos un país en que todos vayamos adelante, en dos campos particulares. En educación, queremos que con la educación tengamos igualdad de oportunidades, tanto en lo rural como en lo urbano a través de la calidad. Eso lo lograremos a través de una iniciativa de apoyo descentralizada a los distintos centros a través del país. En empleo, necesitamos generar fuentes de empleo con enfoque territorial, es decir, distribuidas a través de todo el país. Un estudio de PRODUS, UCR, dice que el 60% de los empleos se concentran en el GAM. Necesitamos esa distribución territorial del empleo. Como lo haremos con la alianza de lo público y lo privado, generando los empleos en agricultura, en turismo, en servicios, que va desde inversión extranjera hasta economía social, procurando generar esos empleos. Queremos una Costa Rica que no deje a nadie atrás también. Y para eso seguiremos el combate a la pobreza, ampliando la cobertura de puente al desarrollo para que en el 2022 haya cubierto el equivalente al 100% de las personas en pobreza. Y ampliaremos y universalizaremos las alternativas de cuido. Esto no sólo para proteger a los menores, sino también para permitir a muchísimas más mujeres incorporarse al mercado laboral y hacer del cuido algo de materia corresponsabilidad social. La descarbonización de la economía y toda la agenda de materia ambiental. Tenemos que no sólo construir el tren eléctrico para bajar emisiones y bajar el tema de transporte público, hacer la sectorización, sino también profundizar el programa PAVE, que lo que hace es incluir vehículos eléctricos e híbridos enchufables, también para reducir emisiones y que Costa Rica sea líder en esta materia. En seguridad necesitamos una policía más equipada, más profesional, dignificados sus cuerpos de policía, tanto en fronteras, migración, en inteligencia, como lo hablamos, don Randall. Pero también lo que nos va a blindar de manera preventiva contra la inseguridad, principalmente el narcotráfico y el crimen organizado, son las oportunidades. Y por eso hablamos tanto de empleo y educación como de inclusión social a partir de puente al desarrollo y la ampliación de cuido. Por otra parte, sí necesitamos resolver la variable económica del país y por eso necesitamos resolver el tema de déficit fiscal, tanto con medidas en los ingresos como en la calidad del gasto, y dar una señal de que esos impuestos se utilizan bien. Y esa señal vendrá a través de una reforma de empleo público, pero que se haga a partir de la eficiencia del empleo público y no a partir de recortes como lo ha pretendido hacer Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Esa es la Costa Rica del siglo XXI. Mi gobierno llevará adelante este programa y quisiera agregar más cosas, pero son solo tres minutos. Gracias, don Carlos, por contarnos sus propuestas. Don Gualmer, a partir de este instante tiene dos minutos entonces para referirse exclusivamente a lo que acaba de señalar don Carlos. Adelante, don Gualmer. Me parece muy interesante lo que señala don Carlos, y no estamos nosotros en mayor diferencias en esto. Sí hay un énfasis muy claro en don Carlos por el lado del gasto. Habla de aumentar educación, de aumentar empleo, de aumentar los programas de red de cuido, de pobreza. Todo eso lo hable, y yo estoy de acuerdo, en seguridad, gastar más, en reducir el déficit fiscal, pero no nos habla de cómo generar la riqueza necesaria, el ingreso necesario para invertir en todos estos programas. La visión que nosotros presentamos es, primero, generar riqueza para luego lograr tener los recursos para enfrentar todos estos gastos que él enfoca y los enfoca de manera puntual y creo que muy bien. Creo que aumentar educación, aumentar empleo, aumentar los programas de pobreza, red de cuido, seguridad, todo, todo está muy bien. No nos dice de dónde va a salir el chocolate para hacer, o el cacao para hacer el chocolate, y ahí es donde tenemos nosotros el problema. En el partido Acción Ciudadana estamos de acuerdo con todo esto, en que todo esto es fundamental, pero yo tengo que partir de la génesis de los recursos para después decir cómo los podríamos nosotros emplear y cómo podríamos nosotros llevar adelante toda esta batería de programas que estamos viviendo, Carlos, pero le faltó decirnos a todos de dónde y cómo generar ese empleo. Entonces, el enfoque es más bien cómo generar el crecimiento económico para todos, para reducir pobreza nosotros. Gracias, don Welmer, por su participación. Son las nueve de la mañana con veintitrés minutos. Terminamos aquí este primer bloque del debate de la decisión. Vamos hasta Canal 2. Ahí está nuestra jefa de información, Febe Cruz, que tiene el análisis de este bloque con los especialistas, que además nos cuentan quién ganó este primer segmento. Febe, ¿qué tal? Muy buenos días. El análisis del debate de la decisión. El análisis del debate de la decisión. Junto a los especialistas en temas políticos, doña Argentina Artavia y don Sergio Araya, a quienes agradecemos estar con nosotros. Doña Argentina, primero usted nos cuenta una valoración de este primer bloque, cuál candidato o cuál precandidato más bien vieron más cómo, y ya después nos dan el ganador del bloque. Doña Argentina, buenos días. Muy buenos días, Febe, Randall, y también a don Welmer Ramos y a don Carlos Alvarado, y a quienes nos escuchan también y nos acompañan esta mañana. De acuerdo con la tabla de calificación según los rubros que ustedes mismos han preparado y que hemos estado utilizando también en los otros debates, hay conceptos como manejo del tiempo, lenguaje corporal, claridad argumentativa, estrategia de debate y las respuestas a cómo lograrán lo que se propone. Hay un precandidato que demostró más solidez, no solamente en cuanto a manejo del tiempo, incluso su claridad argumentativa y la estrategia que ha utilizado para puntuar cuáles son esas principales propuestas, aun cuando no hubo mucha claridad en cómo lo va a lograr, su lenguaje corporal, repito, manejo del tiempo, y esa claridad no solamente para decir cuáles son las principales propuestas, sino también para desarrollar las carencias de su oponente es lo que está marcando la diferencia en este primer momento. Hay mayor solidez argumentativa, se nota menos nervioso, menos tenso que su oponente, hay algunos trastabilleos del contendor, no sé si empiezo a decir nombres ya de una vez, pero uno de ellos habla con poca fuerza, si lo decimos de esta manera, porque cuando hace referencia a algunos temas en los que no tiene solidez o tiene poca profundidad, se refiere como ese asunto, ese tema, para dejarlo un poco ambiguo, y eso es lo que le está restando puntos a uno de ellos en este primer bloque. Don Sergio, ¿qué le pareció este primer bloque, el comportamiento de los precandidatos? Sí, bueno, como señalaba, primero muy buenos días a todas y todos, como señalaba Argentina, muy atinadamente, se marca una diferencia bastante ostensible entre los dos, por un lado esa figura más firme, que logró inclusive en menos del tiempo preestablecido desarrollar toda una visión de conjunto de cómo él pretende llevar adelante su visión de lo que él autodenominó su modelo de país, su proyecto de país, mientras que por el otro lado, el contendor, no solamente le faltó tiempo para desarrollar su parte propositiva, sino que inclusive uno de los ejes que había mencionado que iba a desarrollar, inclusive se lo brincó, que era un tema relacionado con vivienda. Entonces, sí me parece que, por lo menos en este primer segmento, ha quedado muy claro que hay un claro ganador del mismo, en lo del tema de la estrategia de debate que mencionaba Argentina fue muy evidente cómo al ilustrar las carencias de su opositor, quien lo hizo, no solamente fue introduciendo de una forma muy sutil sus propios ejes temáticos, sino que además le sirvió de pie de apoyo para cuando le tocó ya desarrollar su propia propuesta, profundizarlos. Entonces, sí me parece que ha sido, digamos, interesante esa parte de identificar esas diferencias entre ambos. En ambos casos, sí hay alguna debilidad en el cómo se va a lograr. Me parece que en esa parte todavía hay que aterrizar un poco más, pero en general creo que evidentemente uno de los dos va llevando en este momento a la delantera. Me parece, doña Argentina, y tal vez usted nos confirma de que sí hay un claro ganador y con un puntaje mayor al otro considerable. Sí, es bastante considerable. En este caso, don Carlos Alvarado gana de manera contundente este primer bloque, este primer segmento del debate. Bueno, es el análisis de nuestros especialistas. Don Carlos Alvarado es el ganador de este primer bloque. Gracias a las personas que nos están comentando en redes sociales bajo el hashtag DecisiónPAC. Nos dice Darío Labra por leer algunos, no me pierdo este debate. Alan Césped dice, gracias Monumental por la oportunidad una vez más de fortalecer la democracia de este país, escuchando ideas y argumentos. También nos dice Vicente Núñez. Huelmer Ramos sí tiene ideas claras para poder hacer más Costa Rica. Por ejemplo, también Francisco nos dice, en tres minutos Carlos Alvarado demostró tener un plan integral para gobernar. Don Huelmer solo habla de pymes. También dice Alejandro Campos, viendo a Carlos Alvarado y Huelmer Ramos en la decisión PAC. Y dice Cere Morfados también, siempre Monumental, un paso adelante con espacio para que nos informemos adecuadamente parte de los reportes que nos están haciendo bajo el hashtag DecisiónPAC. Randall, ya hay un ganador de este primer bloque, pero todavía faltan otros más. Así que sigamos escuchando para informarnos y que el próximo domingo vamos a votar responsablemente. Adelante. Gracias, Fede. Son las nueve de la mañana con veintinueve minutos. De hecho, les recuerdo dos elementos importantes. Uno, que cerca de treinta minutos después de finalizado el debate, nuestros compañeros de Canal 2 prepararán para nuestras redes sociales un highlight, los puntos altos del debate del día de hoy. Y en horas de la noche, a las ocho de la noche, repetiremos este debate a través de Canal 2, que estará disponible además completo en las redes sociales a partir de esa hora. Vamos entonces con el segundo segmento. Buzón Monumental. Bien, en este segundo bloque tengo en mis manos seis sobres que tienen seis temas generales. Los sobres contienen las palabras ambiente, social, economía, derechos humanos, seguridad e infraestructura. Cada precandidato que saque el sobre tendrá tres minutos para referirse a ese tema en particular y posteriormente el otro precandidato tendrá los mismos tres minutos para referirse al mismo tema. En este segmento inicia participación. Welmer Ramos González. No. No es Welmer, Miguel. Otra vez. Vamos a hacer como que no pasó nada. En este segmento arranca participación el precandidato. Don Carlos Alvarado Quesada. Don Carlos Alvarado es el que saca sobre de los seis que tengo en mis manos. Don Carlos, por favor. Los escoge. Ajá. Si quiere lo abre usted. Mientras yo les busco textualmente la pregunta que les corresponde. Yo lo abro y dicen... Derechos Humanos. Les voy a trasladar a cada uno de ustedes. Aquí está, don Carlos, la pregunta en texto. Vamos a ver a la defensora de los habitantes, Monservat Solano, quien es la persona que les hace la consulta. Nueve con treinta y uno. Adelante, doña Monserrat. No hay país que pueda decir que cumple al cien por ciento sus obligaciones de derechos humanos y el nuestro no es la excepción. Costa Rica firma tratados internacionales de derechos humanos y enarbola su defensa como una de las banderas bajo las que cabalga nuestra política exterior junto con el comercio exterior y el medio ambiente. Sin embargo, a diferencia de esas dos otras banderas, no existe una rectoría que asegure desde la administración activa la implementación de esos compromisos internacionales para que se conviertan en una realidad en la cotidianeidad de los y las costarricenses. Y no puede ser una tarea que sea vista únicamente como un aspecto de política exterior a cargo de Cancillería, tal como lo señala la Defensoría en su último informe anual. ¿Qué propuestas, si tienen alguna, incluirán ustedes en sus planes de gobierno para asegurar el pleno cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos que ha asumido Costa Rica en el marco de los tratados internacionales? Perfecto, 9.32. Don Carlos, tiene usted tres minutos para contestarle a doña Montserrat Solano, Defensora de los Habitantes. Adelante. Gracias. Conozco esta preocupación de la señora Defensora porque cuando estuve en mi rol de Ministro de Desarrollo Humano como Presidente de Limas, fue una carencia que se identificó. ¿Por qué? Porque la tutela a partir de los tratados, en efecto, recae sobre la Cancillería. Pero la Cancillería lo que pasa a ejecutar es un tipo de comisión interinstitucional donde convoca a los entes nacionales que velan en lo local por esos tratados internacionales pero no necesariamente la coordinación es la más oportuna. ¿Por qué? Por tipo de temas del imperio, por llamar así, la Cancillería es más en el exterior, a veces la coordinación no es tan oportuna, a veces tiene que ver más de la intención de jerarcas que de organismos establecidos y lo que identifica es correcto. Yo considero que la forma de que esa tutela, que hay que decir también que en esta administración se ha hecho de una manera mejor en materia de derechos humanos, pero la administración de esta tutela tiene que estar directamente en casa presidencial. Tiene que estar allí para llamar a cuentas a los distintos entes, y ahora me refería a las materias, desde el nivel más alto para que Cancillería pueda dar respuestas, y lo tengo muy presente porque también sé las rendiciones de cuentas que nuestra embajadora en Ginebra, Ghislaine White, ha tenido que dar y ha tenido que pedir consultas sobre pobreza, sobre temas de mujeres, sobre temas de la población LGTBI, sobre los avances en la agenda legislativa. Y entonces, ¿aquí en qué estamos hablando? Uno, nuestros compromisos en derechos humanos, sí, con el tema de la desigualdad en el caso de mujeres, por ejemplo. Ahí hay una agenda específica y de cómo implementarla, y es una agenda que, por ejemplo, del INAMU se ha llevado, pero no se concreta si solo es de ahí. Requiere una implementación multidimensional. Todo lo que tiene que ver con la materia de pobreza también, y ahí tuvimos un avance importante con las articulaciones de Puente del Desarrollo, pero está más enfocado en la ejecución, que específicamente en dar respuesta a estas consultas internacionales. Eso se puede hacer también. Materia de la población LGTBI, que Costa Rica tiene algún rezago en esa materia también. Costa Rica recientemente incluyó en su artículo constitucional primero el que somos un país pluricultural, multilingüista. Por ejemplo, me decían que si bien hemos incorporado entre ese multilingüismo el lenguaje lesco, no hay una forma tan estricta de tutelar que se incorpore y que sea parte de esa inclusión y de esa igualdad que queremos hacer. Entonces, la preocupación de la señora defensora es atinada, la experimentamos, y ella me la externó también estando desde gobierno. Creo que la mejor forma es poner la instancia de coordinación al más alto nivel desde el poder intuitivo, porque además es una de esas estrellas con que Costa Rica puede brillar en el concierto de las naciones. Don Carlos, gracias por su respuesta. Son las 9.35. Gracias, por cierto, a las personas que desde las 9.28 nos convirtieron en la primera tendencia a esta hora en redes sociales como decisión PAC. Don Welmer, tiene usted tres minutos para contestarle a la defensora de los habitantes, Montserrat Solano. Don Welmer, adelante. Sí, es un tema fundamental y es un tema transversal el tema de los derechos humanos. Está presente en todas las áreas del quehacer nacional. Creo que si lo seguimos tratando de esa manera transversal los temas de derechos humanos y no asignamos a una oficina exclusiva la coordinación de todas las obligaciones que tiene Costa Rica, al estar dispersas en tantas instituciones, pues también va a estar disperso el seguimiento de estos acuerdos. Es fundamental porque hay discriminaciones que se pueden ver en muchas áreas. Por ejemplo, uno podría estar viendo que hoy tenemos discriminaciones para el trato de los jóvenes a la hora de acceder al empleo y las formas en que se tramitan las diferentes propuestas de empleo que hacen tanto el sector público como el sector privado está afectando derechos y que son derechos humanos de mujeres, de adultos mayores, de jóvenes y tenemos pocas acciones afirmativas para lograr revertir estas tendencias que se están dando. En educación, en educación tanto desde el ámbito público tenemos también que hacer grandes esfuerzos porque hemos dejado la carga de la administración de los centros educativos a las juntas de educación y entre menos desarrollo humano tiene la comunidad, también menos oportunidades tiene y menos capacidades tiene la Junta de Educación para enfrentar y revertir la situación de exclusión que muchas veces se está dando en la educación en los lugares más pobres. En el bullying y la discriminación de todos los, lo que se llama la población LGTBI es fundamental que nosotros también tengamos acciones afirmativas para eliminar esta forma de discriminación. El tema de la desigualdad en el trato de las mujeres y los hombres en las leyes todavía se está dando y es un tema que se da y que tenemos que tener una vigilancia a través de una oficina para darnos cuenta a cuánto asciende ese grado de discriminación e ir corrigiendo esto. En temas de salud igualmente, ahí es un derecho humano que tenemos nosotros que acometer para que no se incluya en contra de los que tienen hoy menor capacidad de accionar los sistemas de salud y las poblaciones indígenas fundamental que las veamos desde la perspectiva de los derechos humanos y hoy están quedando fuera. Gracias, don Welmer, por su respuesta. Nueve de la mañana con 38 minutos. Le corresponde entonces ahora a otro precandidato tomar el sobre. Welmer Ramos González. Don Welmer, aquí hay cinco sobres. Si usted me hace el favor y escoge uno. Adelante, lo abre, por favor. Vamos a ver. Gracias, don Welmer. Don Welmer está abriendo el ambiente. Ambiente nos pregunta don Edward Muller, que es el rector de la Universidad para la Cooperación Internacional. Ahí tiene el texto sobre la pregunta de ambiente y se la voy a entregar también, nada más de un instante, a don Carlos Alvarado también. Don Carlos, aquí está el texto sobre ambiente. Escuchemos a don Edward Muller. La pérdida de la diversidad biológica es actualmente la peor amenaza contra la humanidad, incluso mayor que el cambio climático. El cambio de uso del suelo y el uso de fertilizantes y plaguicidas son la principal causa de la pérdida de la diversidad terrestre y las prácticas insostenibles de pesca están comprometiendo seriamente la biodiversidad marina. ¿Cuál va a ser su postura con relación a las actividades económicas que amenazan nuestra biodiversidad y, por lo tanto, nuestra capacidad de sostener la vida en el país, como, por ejemplo, el incremento de áreas de cultivo de piña, la pesca de rastre o las grandes obras de infraestructura, como el caso del Canal Seco? Gracias a don Edward Muller. Don Welmer tiene tres minutos para contestarle a don Edward. Fundamental la preocupación de don Edgar. Las actividades económicas deben de tener total compatibilidad con el ambiente de tal manera que preserven y conserven el ambiente y todos los ecosistemas que están rodeados. Costa Rica ha emitido leyes de impacto ambiental para evitar estos efectos, sin embargo, todavía nos falta que legislar. Por ejemplo, nuestros mares, nos falta que pasar leyes en los cuales nosotros podamos establecer cuáles son las diferentes rutas en que se pueden transitar los buques. Tenemos nosotros que delimitar mucho más cuál es la extracción que es viable en nuestros mares, puesto que el cambio climático está haciendo que cambie rápidamente los balances de los ecosistemas. Y en esto, la propuesta nuestra es generar una mayor armonía entre lo que es la extracción y lo que es la conservación y la creación de nueva biomasa en los mares. Nos pasa a los costarricenses algo muy paradójico, que tenemos costas muy pobres y mares muy ricos y esto tenemos que compatibilizarlo también. Pero en el caso, por ejemplo, Clara, de la actividad piñera que él propone y que él expone, la actividad piñera necesita que nosotros la compatibilicemos mucho más con lo que es el ambiente. Esto lo ha podido hacer el café. El café hace unos pocos años atrás, las formas de cómo se procesaba el café eran terriblemente contaminantes y los ríos eran, si se quiere decir, casi que cloacas en los olores. Hoy en día el café lo hemos compatibilizado con el ambiente. Igual podemos hacerlo con las actividades piñera, con la actividad pesquera de arrastre. Ya Costa Rica ha generado nueva legislación para que no sea invasiva y para que no sea destructiva del ambiente, pero necesitamos también mucho más control y ahí es donde tenemos que poner nosotros énfasis, principalmente en el control de estas actividades para que no sigan depredando el ambiente y nos permitan a nosotros generar actividad económica sin destruir los ecosistemas. Creo que estas compatibilidades como pueblo lo hemos logrado en el pasado y lo vamos a lograr en el futuro. Gracias, don Welner, por su respuesta. Don Carlos, tiene usted tres minutos para contestarle a don Eduard Muller, el rector de la Universidad para la Cooperación Internacional. Lo que plantea don Eduard es clave y es, aunque suene relativamente sencillo, no lo es en la práctica. Es cómo establecer el balance entre las actividades económicas productivas y el medio ambiente y la preservación, conservación de la biodiversidad. Y en ese balance tenemos que dar una lucha vigorosa con nuestro mejor conocimiento, gente, nuestra mejor legislación, des... o más bien quitando esos debates polarizantes y haciendo debates constructivos para sacar adelante estos temas. En las obras de infraestructura, tenemos que adaptar nuestras obras de infraestructura al cambio climático. Eso es un tema muy importante. Otra cosa que tenemos que hacer con nuestras obras de infraestructura es ver, por ejemplo, que su impacto ambiental se minimice, que como en otros países pueda generar puentes para que la biodiversidad pueda cruzar de un lado a otro sin verse expuesta a ser afectada por los vehículos. También que si se va a intervenir con una obra, un lugar específico, que ese impacto ambiental se pueda compensar en otra parte con una biodiversidad que efectivamente reemplace esa que se va a tocar para hacer la obra de infraestructura. Eso es parte de lo que hay que debatir en el caso del canal seco, pero para eso hay que estudiarlo y tener un debate muy transparente. Similar al caso de la pesca. La sala cuarta ha sido categórica. En el caso de la pesca de rastre, como lo ha sido en el tema del aleteo del tiburón, el aleteo del tiburón es una actividad que no es oportuna en Costa Rica, no debe practicarse. Similar al tema del pesca de rastre, pero tenemos que dar oportunidades viables a las comunidades pesqueras para que lleven adelante estas actividades, pero que sean sostenibles. Y ahí estamos hablando de qué, de que usen redes de un tramado mayor para que la pesca sea de especies que ya están reproductivamente maduras y así preservar para que se haga, por ejemplo, pesca de atún con caña y vender de alto valor agregado esos grandes atunes que se cotizan muy bien por esa manera sostenible de hacer la pesca. En fin, ahí otra vez es el balance lo que tenemos que llevar adelante. Y en el caso de la piña, nuevamente, yo lo que impulsaré es una iniciativa intersectorial para llevar adelante las mejores prácticas laborales, ambientales y económicas. Cuando hablamos de la piña, es un conjunto homogéneo, pero hay muchas prácticas de hacer la piña. Hay un 10% de la piña que es piña orgánica. Hay otras personas que tienen buenas y excelentes prácticas en los tres puntos, laboral, ambiental y económico. En el caso de la piña, como hay gente que no. Entonces, las mejores prácticas tenemos que hacerlas llegar a todos. Los productores bajando los impactos ambientales y también, ¿por qué no?, propiciando otros modelos en el caso de diversificar. Creo que el ejemplo que da Don Welmer en el caso café es muy oportuno de que sí se puede hacer. Gracias, Don Carlos, por su respuesta. 9 de la mañana, 46 minutos. Le corresponde ahora tomar el sobre a... ¡Carlos Alvarado Quesada! Don Carlos. Usted me dice, por favor, cuál corresponde. Toca social. Toca social. Don Leonardo Merino, que es el coordinador del programa Estado de la Nación, será la persona quien les pregunte. Don Leonardo, adelante. Sabemos que para reducir la pobreza los programas sociales tienen un papel importantísimo. Pero también sabemos que no pueden resolver el desempleo ni la falta de calificación de la mayoría de la población desempleada ni una paradoja compleja de tener sectores económicos que crecen en producción pero no en empleo y mucha gente empleada en sectores que no están creciendo o tienen empleo de baja calidad. ¿Cuál es su política de empleo para resolver esta desconexión entre el crecimiento y el trabajo y por tanto el ingreso de las familias y la pobreza? Don Carlos, tiene tres minutos para contestarle a don Leonardo Merino. Adelante. Excelente pregunta esta y esta es clave para el desarrollo y el crecimiento del país. La política de empleo es la bisagra, es del punto intermedio que conecta la política social con la política económica. ¿Por qué no estamos logrando hoy como país ese conecte? Si bien estamos teniendo crecimiento pero no estamos logrando reducir el desempleo. Por una parte por el tema educativo que mencionábamos antes. La mayor cantidad de las personas en desempleo tienen niveles de escolaridad bajos, no han concluido la secundaria. Cerca del 70% de la gente desempleada no tiene esa escolaridad. Una política, esa inclusión educativa agresiva para subir el nivel educativo. ¿También por qué? Porque en el otro lado de la ecuación, muchos de los empleos que estamos generando requieren capacitaciones medias o altas. Entonces, aquí tenemos en la parte económica un desfase, estamos generando empleos que no conseguimos las personas para tenerlos y por otro lado tenemos personas buscando empleo pero que no hay empleos ahí donde esas personas tienen calificación. Esa es una parte de la educación. Dos, la parte de intermediación en la parte de empleo. Buscar, cerrar esas brechas capacitando tanto a las personas que necesitan empleo como aquello donde hay demanda y eso requiere una intervención por parte de los entes y ahí estamos hablando y lo conozco bien, Ministerio de Trabajo, MEP, INA, para generar y cerrar esa brecha de intermediación, eso a través de órganos como los consejos de empleo que también vinculan al sector privado con el público para cerrar esas brechas. Educación, intermediación de empleo. Otro tiene que ver con la generación de empleo con enfoque territorial insisto en eso porque como decía el 60% del empleo lo generamos en el GAM estamos dejando sin muchas oportunidades a las personas fuera del GAM que tienen que migrar para estudiar o para trabajar. Generación de empleo territorial tiene que ver con la alianza de lo público y lo privado para explotar esas oportunidades de empleo territorialmente también con capacitación pertinente explotar las potencialidades de la región y hablo por ejemplo Pacífico Central Puertos Futuro Aeropuerto Zona Franca Zona Norte Corredor Logístico Producción Agropecuaria Producción Agroindustrial en la zona de Guanacaste Turismo Aeropuerto Agropecuario Turismo de Cultura en la zona Caribe también por ejemplo Logística Cultura Turismo en la zona Sur Sur Producción para por ejemplo abastecer a Panamá Turismo también pero de otro tipo un turismo de menor impacto todo lo que tiene que ver con la investigación Esas son las alianzas de lo público y lo privado que pueden fomentar el empleo en lo territorial para sintetizar tres puntos mejora en nuestra educación para hacer el conecte intermediación entre lo público y lo privado para poder conectar la parte laboral y la generación de estrategias territoriales de generación de empleo entre lo público y lo privado Gracias Don Carlos Don Welmer tiene tres minutos para contestarle a Leonardo Merino Coordinador del Estado de la Nación Adelante Esta es una pregunta fundamental en el desarrollo del país Los modelos de crecimiento que hemos implementado están generando están generando desempleo principalmente en las personas de menor nivel de escolaridad y ahí es donde tenemos que trabajar en varias frentes Uno es los encadenamientos productivos Costa Rica trae inversión extranjera directa en grandes cantidades pero esta inversión extranjera no está generando el valor agregado necesario interno para encadenar empresariedad costarricense y generar empleos nacionales Muchas veces lo que hacemos es transformar insumos acá Lo otro esos encadenamientos hay que gestionarlos desde lo público lo privado y la academia juntos la academia generando la tecnología lo público dando las herramientas necesarias la capacitación y lo privado llevando adelante la empresariedad También tenemos que hacer mecanismos para reducir lo que es la informalidad en Costa Rica y la informalidad no hay que perseguirla hay que incentivarla y hay que llevarla adelante Yo voy a poner solo algunos casos de éxito Las molusqueras del Golfo de Nicoya por medio de la acción de las universidades del Estado y la gestión privada de ellas están generando ahora plantaciones de moluscos y están ellas generando empleo y están generando riqueza y se están ellas quedando con el valor agregado Las que eran antes las salineras se convirtieron en camaroneras hoy y toda esta producción está generando empleo está generando riqueza que se está distribuyendo en una área que es bastante pobre igual se puede hacer con corvina y otras formas de producir pero aquí la capacitación técnica es fundamental tenemos que volcar la capacitación técnica aplicada a las necesidades que tiene cada región que esto no ande desvinculado capacitación técnica y necesidades de las microempresas y grandes empresas es fundamental ahora la educación formal tenemos que convertirla en una educación del disfrute que atraiga a la juventud porque lo que estamos logrando hoy es que una gran cantidad de jóvenes dejen el sistema porque la educación no les llama si nosotros podemos tener jóvenes en las escuelas y colegios y sacarlos de bachillerato eso es casi que una una vacuna contra la pobreza entonces fundamental también trabajar las redes de cuido hay una gran cantidad de mujeres jefas de hogar que necesitan trabajo y que pueden trabajar y hoy en día no lo pueden hacer si no tenemos nosotros ese apoyo también en la base muchas gracias gracias don welmer por su respuesta nueve de la mañana cincuenta y tres minutos le corresponde ahora tomar sobre a welmer ramos gonzález don welmer quedan tres sobres usted escoge ahí y me dice justamente cuál será el tema que vamos a analizar a partir de este momento seguridad seguridad en el tema de seguridad nos hace la consulta don álvaro ramos que es analista en seguridad y analista aquí en noticias monumental así es que escuchamos a don álvaro ramos autorizaría usted el uso del polígrafo para prevenir la infiltración del narcotráfico en los cuerpos policiales nueve cincuenta y cuatro don welmer tiene tres minutos para contestarle a don álvaro ramos adelante es una pregunta fundamental aquí y y muy y muy interesante resulta que una de las formas que tiene el narcotráfico de de operar es permear todas las estructuras no sólo de los cuerpos policiales del estado entero y entonces las formas de cómo nosotros podemos combatir este flagelo a la sociedad que está generando una altísima criminalidad y está llevando nuestra a nuestra sociedad a una a un nivel de inseguridad que es insoportable estaba viendo estadísticas que de diez crímenes siete son consecuencia de ajuste de cuentas entre bandas relacionadas con el lavado de dinero y con el narcotráfico por lo tanto esto es una de las de los grandes temas que nosotros tenemos que enfrentar pero el tema del uso del polígrafo el polígrafo nunca nos va a dar a nosotros una prueba fiaciente pero nos da buenas indicaciones al respecto yo creo que que si es necesario utilizar todos los mecanismos con que cuente el la 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 ciencia la tecnología para poder desenmarañar lo que hoy es las redes de de narcotráfico y estaría yo de acuerdo pero también hay que recordar que en temas de seguridad debemos ir más allá tenemos que tener inteligencia investigativa no sólo para investigar el narcotráfico sino las posibles cómo está permeando el narcotráfico en las diferentes áreas de los estados y de nuestras naciones pero aquí pasa por varias por varias asuntos uno es capacitación a nuestra policía es fundamental capacitarla y este gobierno ha hecho la escuela nacional de policía que es uno uno de esas cambios fundamentales luego lo que es equipamiento de la policía para combatir el narcotráfico hoy en día nuestras aduanas no tienen escáner por ejemplo para saber qué pasa por medio de los furgones en importación y exportación yo pondría escáner en todas las aduanas también para ayudarle a la policía en temas de prevención tenemos nosotros que hacer mucho aquí en acciones focalizadas de prevención principalmente con lo que tiene que ver con la juventud y en temas de rehabilitación que es fundamental también desde el punto de vista de la sociedad tenemos que hacer ajustes en las cárceles para poner los diferentes delitos separados para no hacer una mezcla y lograr perfeccionar a los que están ahí en las cárceles gracias don welmer por su respuesta don carlos tiene usted tres minutos para responderle a don álvaro ramos adelante a la pregunta a la pregunta de don álvaro de si autorizaría usted el uso del polígrafo para prevenir la infiltración del narcotráfico y yo agregaría otro tipo de crimen organizado en los cuerpos policiales mi respuesta sería sí ahora eso hay que matizarlo ¿por qué? porque hoy hay un gran debate entre poderes sobre si esto se puede hacer y cómo hacerlo y ya hay un antecedente el ministro actual don Gustavo Mata procuró implementarlo en ciertos cuerpos policiales y estos le elevaron una o más bien la parte sindical elevó una queja en este sentido y se ha entrado en una discusión legal sobre si es oportuno o no legal o no utilizar el polígrafo entonces aquí hay dos niveles de discusión al menos o tres niveles de discusión el primero dilucidar entre los poderes si esto efectivamente se puede o no hacer porque parece hay criterios encontrados hay fallos judiciales donde la interpretación es que no se puede hacer pero desde el ejecutivo hemos visto la necesidad de que se deba hacer incluso hay un caso muy reciente de un ex funcionario de la fuerza pública de un gobierno anterior actualmente vinculado con el narcotráfico entonces si es evidente que hay que hacerlo entonces tiene que haber un diálogo entre los poderes para ver efectivamente cómo se hace este tema y si la legislación actual o en el marco actual no se pudiera hay que pasar al otro poder en este caso legislativo para tutelar esto y que se pueda hacer porque es importantísimo poderlo hacer en esto es un típico caso en el que Costa Rica como en tantos otros tiene que tiene que ser como Brasil en el fútbol no solo tiene que ganar sino tiene que jugar bonito en este caso nosotros tenemos que combatir el narcotráfico pero siempre dentro del marco de nuestra normativa y nuestra legislación por eso hablo tanto del diálogo entre poderes ¿por qué? porque el ejecutivo sé que es algo que quiere utilizar e implementar pero aquí topa por un lado con las normativas de fallos existentes y por otro lado con la necesidad de legislar si es el caso creo que lo oportuno es ahí llegar a esas claridades para sea una o sea la otra hacer efectivo sin violar derechos laborales de nadie esa prueba del polígrafo porque estamos hablando de una materia muy especial no es un no estamos hablando de un empleo o un trabajo cualquiera estamos hablando de aquellos cuerpos de seguridad que tienen que ver con bueno con temas de narcotráfico y es un tema que está preocupando muchísimo a la ciudadanía y en el que creo debemos utilizar las mejores herramientas no solo estas sino otras para el tratamiento del personal que tutela esta seguridad gracias don carlos por su respuesta son las 10 en punto de la mañana hemos cumplido la primera hora de debate estamos prácticamente a la mitad me quedan dos sobres en la mano ninguno de los candidatos ha hecho uso por cierto del tiempo extra les queda estas dos preguntas y el tercer bloque para hacerlo le corresponde ahora tomar sobre a carlos alvarado quesada don carlos don carlos se ríe porque sabe que le toca a él pero es que suena más bonito así don carlos infraestructura ok infraestructura y le corresponde la consulta a don luis guillermo loría que es el director de pitra de laname aquí tiene don carlos ahí tiene don walmer escuchamos a don luis guillermo loría el tema del desarrollo de infraestructura pública tiene que pasar necesariamente por la modalidad de financiamiento ya hoy todos estamos convencidos de que con deuda soberana no vamos a poder financiar las grandes obras de infraestructura del país y por ello debemos buscar otras alternativas tales como las concesiones las alianzas público-privadas en todas sus formas los fideicomisos incluso por lo tanto y en esa misma línea y sabiendo que ya en algún momento no nos vamos a poder endeudar más a través de créditos internacionales deseo preguntarles cuáles son las alternativas más viables de financiamiento que ven para los distintos proyectos de infraestructura del país y además si nos puede enumerar dos o tres proyectos clave de infraestructura para desenmarañar el caos vial que tenemos en este momento ahí está don luis guillermo loría don carlos tiene usted tres minutos para contestarle al director de pitra de laname adelante esta es una preocupación clave para la ejecución de obra pública comienzo por la parte final de la de la pregunta sobre las obras proyectos de infraestructura claves como lo hemos mencionado la construcción del tren eléctrico interurbano eso es clave para bajar los ingresos o la movilización vehicular de heredia a la juela san jose cartago eso será importantísimo eso hay que hacerlo la sectorización que si bien no es estrictamente solo un proyecto de infraestructura tiene que ver con generar carreiras exclusivos y todo eso eso tendrá un impacto muy importante y bueno los proyectos que están allí que hay que acelerar y que hay que finiquitar la florencio del castillo la carretera san ramón la carretera san carlos en fin toda esta serie de proyectos hay que finiquitarlos y eso los pondría en esa lista para desemarañar el cabos vial por eso también sectorización aunque no es estrictamente infraestructura sino de ordenamiento tiene que ver con el desemarañar el cabos el cabos vial y don Guillermo toca un tema clave que es la parte de financiamiento a ver esto también viene de cómo fue que nos hemos endeudado en esta materia don Wilmer bien mencionaba antes que en el país comprometimos hasta 3 mil millones de dólares en créditos que hoy pagan comisión de compromiso para ejecutar obra pública cuál fue el error en aquel momento se comprometieron los fondos para hacer los proyectos pero no se comprometió en ese marco los fondos para hacer los estudios para llevar a buen puerto los proyectos entonces tenemos la plata para hacer el proyecto pero no para hacer los estudios de camino y además no tenemos un grupo constituido ahí que pueda auspiciar un grupo técnico de alto nivel que pueda llevar y auspiciar esto adelante en lo concreto de la pregunta si se pone sobre la mesa el modelo de concesión de APP y de fideicomisos ambos son formas por ejemplo o los tres son formas en que los privados pueden contribuir trayendo el financiamiento para no utilizar el endeudamiento local para generar la obra yo lo que considero en este caso es dos cosas fundamentales tenemos que tener este grupo de alto nivel que sea el que auspicie y genere esto y hemos hablado de usar los mejores recursos de lo público para constituir este grupo de alto nivel dos los fondos para hacer los estudios tres parte de estos estudios como lo es lo que está pasando actualmente en el estudio factibilidad del tren tienen que aquilatar entre estas opciones cuáles son las que son mejores en función de tener la obra a tiempo tenerla a costo y también los costos de la misma y minimizar los riesgos que representan y aquí un llamado que yo hago muy encarecido al país es no satanicemos los debates o sea no porque hablemos de concesión ya es per se malo o no porque hablemos de alianza público privado es per se malo o porque hablemos de fideicurismo es per se malo pero tenemos que darnos la capacidad y la oportunidad de aprender para así ejecutar gracias don Carlos por su respuesta don Welmer tiene tres minutos para contestarle a Luis Guillermo Loría director de PITRA de la NAMI si don Luis Guillermo hace una pregunta que es trascendente si queremos desentrabar este país este país está sumamente entrabado en lo que es la movilidad hoy en día para movilizarnos ya en cualquier parte de este país tenemos nosotros que disponer de mucho más tiempo triple a veces del tiempo que necesitaríamos en condiciones comunes y corrientes y Costa Rica tiene tres mil millones de dólares aprobados en préstamos en empréstitos que no estamos utilizando y que deberíamos de tenerlos ya en ejecución y ahí las causas ya las expliqué antes cuáles son y cómo lo desentravaríamos pero también tenemos fondos de los fondos de pensiones tanto de las pensiones individuales que nosotros tenemos como de la caja del seguro social y tenemos más de 17 mil millones que podríamos nosotros disponer para hacer obra pública cuyas utilidades se quedarían en el país y ayudarían a mejorar los rendimientos de las pensiones futuras de los costarricenses y podríamos nosotros mejorar enormemente el nivel de pensiones que tendríamos en vez de utilizar inversión extranjera estos recursos de fondos de pensiones están ahí y lo que requieren es pequeños ajustes en las formas en que opera el mercado de capitales para poderse invertir en esto uno va a otros países y se encuentra que dice esta carretera ha sido financiada por medio de los fondos de pensiones de los maestros etcétera y en Costa Rica deberíamos hacerlo lo mismo la banca nacional tiene las capacidades de juntarse para llevar adelante fideicomisos y construir obra pública en Costa Rica tenemos aquí carreteras urgentes para llevar adelante como son Cañas Barranca como son la carretera San José San Ramón que tenemos que acabar como son la carretera San Ramón San José la carretera Cartagor la ruta 32 pero también necesitamos darle agilidad a otras carreteras que nosotros hoy en día no estamos interviniendo por medio de rutas de escape para que cada cierto número de kilómetros nosotros podamos pasar y escaparnos de las presas a veces que conforman los furgones necesitamos también cambiar un poquito lo que es la forma de gestionar la obra pública por medio del Instituto de Infraestructura que ya está en la Asamblea Legislativa tramitándose y por medio de poner al ICE en medio también de esto ayudando al Estado gracias don Wilmer por su respuesta queda el último sobre le corresponde responder primero a Wilmer Ramos González por puro protocolo me haría el favor de abrir el contenido del sobre para ver que diga lo que todos esperamos que diga y efectivamente economía escuchemos a la consultora independiente Sandra Hernández que es quien plantea la pregunta sobre economía la economía de Costa Rica tiene una serie de problemas relacionados con la competitividad y esto a su vez crea dificultades para generar crecimiento económico y empleos atacarían ustedes este tipo de restricciones a las empresas como parte de la solución al problema del desempleo o por el contrario lo que piensan es grabar con más impuestos y otras cargas al sector privado reproduciendo el círculo vicioso de la pobreza gracias a doña Sandra Hernández don Welmer tiene usted tres minutos para contestarle a Sandra Hernández la competitividad que nos habla doña Sandra es es una es un tema de trascendencia porque implica la forma en en cómo se gestiona una economía el tema de competitividad pasa por la calidad de infraestructura que tengamos infraestructura de puertos de muelles de aeropuertos de carretera de transporte todo esto pero también tiene que ver con la infraestructura en telecomunicaciones que se disponga y esto es fundamental ahí estaríamos nosotros ahondando ahí estaríamos nosotros trabajando fuertemente para que esa infraestructura sea de la mejor tenemos que hacer en esto por ejemplo infraestructura implica disponer de banda ancha en todo el país para permitir las comunicaciones y las y los enlaces para todas las las empresas de manera eficiente infraestructura también significa tener nosotros los sistemas eléctricos de la mejor calidad Costa Rica en esto tiene una una muy buena calidad pero también competitividad pasa por educación y educación tanto técnica como educación es educación académica y en esto Costa Rica también tiene que hacer esfuerzos por enrumbar mucho más a nuestros jóvenes a estudiar ciencias duras en vez de estudiar ciencias de la parte social esto esto es fundamental hacer cambios en ese sentido también competitividad tiene que ver con la eficiencia del sistema bancario costarricense y entonces aquí tenemos que hacer mucho Costa Rica hoy en día es uno de los países que tienen las tasas de interés y los márgenes de intermediación financiera más altos de Latinoamérica por ahí pasa también parte de lo que es mejorar la competitividad y en todos estos aspectos en un próximo gobierno del partido de acción ciudadana nosotros estaríamos trabajando para mejorar esas condiciones de base competitividad también es un clima social estable para que las relaciones entre patronos trabajadores y gobiernos se lleven a cabo de manera transparente en esto hemos avanzado muchísimo en este país la conflictividad social ha disminuido de manera significativa y hoy en día tenemos un país también en esto mucho más estable gracias don wemer por su respuesta don carlos alvarado tiene tres minutos para responder a la consultora sandra hernández la primer parte de la pregunta de doña sandra comparto la necesidad de profundizar nuestra competitividad eso tiene que tener una estrategia de país cuál competitividad queremos si tenemos que mejorar nuestra infraestructura eso es crítico ese es el punto número uno que todos tanto en lo público como en lo privado señalan mejora de la infraestructura y es por eso que hay tanta preocupación y estamos proyectando tantos planes en ese sentido dos tenemos que mejorar la educación y la formación del recurso humano porque a ver el talento humano la innovación la inteligencia la capacidad el gen creativo es uno de nuestros principales elementos de competitividad como país recordemos nosotros podemos optar por competir por ser un país barato o por competir por ser un país de altísima calidad costa rica tiene 5 millones de habitantes en un planeta de miles de millones de personas nosotros el lado de ser barato y de ser ir por la escala o más bien por lo cuantitativo masivo creo no es necesariamente la ruta es la calidad que sea superior como lo hemos demostrado costa rica es un país que hace el primer ensayo de partículas de américa latina en el instituto tecnológico o tenemos el laboratorio en el caso de franklin del motor de plasma o vamos a lanzar un satélite primero centroamericano a eso o por ejemplo el campo del deporte tenemos gente que siendo un país pequeño 5 millones de habitantes brilla en todo el mundo hacia ahí es a donde tenemos que apuntar nuestra competitividad a la calidad a innovar a ir hacia arriba a empujarnos y a incluir a que los 5 millones de habitantes estemos en ese nivel de desarrollo humano la segunda parte que es la que no comparto de la pregunta porque creo que parte de una premisa falsa decir que los impuestos generan un círculo que va hacia la pobreza no es necesariamente preciso como pregunta a ver los países desarrollados tienen esquemas de impuestos progresivos que es lo que hay que implementar y un esquema de impuestos como es el caso de renta que solo llega siendo conservadoramente al 10% más rico para generar redistribución o de un IVA con devolución como el que diseñó este gobierno que no impacta a la gente más vulnerable no es un tema de impuestos que genera círculos de pobreza al contrario genera una mayor redistribución por eso también es tan importante en este debate dar señales de eficiencia en lo público porque si vamos a generar un sistema progresivo quienes ponen el dinero quieren ver eficiencia lo quieren ver en calles lo quieren ver en servicios de calidad en educación en salud de calidad de ahí tan clave la señal que debemos dar en esta materia en empleo público pero no de recortes sino de eficiencia de lo que deriva del empleo público gracias don Carlos por su respuesta gracias a los dos don Welmer me está pidiendo el uso del tiempo extra si es que don Welmer contará y son sus dos minutos puede hablar de lo que guste don Welmer Ramos en sus dos minutos solo estoy esperando que tengamos listo el cronómetro don Welmer el tiempo es suyo adelante el tema el tema de impuestos es un tema que muchas veces se señala como parte de la competitividad yo debo decir que las democracias que tenemos hoy en el mundo más sólidas el tema de los impuestos es irrelevante lo que más impacta es la capacidad que tenga una sociedad de generar riqueza y esa capacidad hay que gestionarla y se gestiona a través de la educación se gestiona a través de tener personas saludables se gestiona a través de que haya infraestructura pública de la más alta calidad se gestiona a través de la capacidad adquisitiva que tienen los los pobladores y de la salud con que ellos se están desempeñando y todo eso pasa por la inversión pública que debe hacerse y entonces el sistema impositivo a la baja no significa dar más competitividad al país porque podría estar restando en actividades que son sumamente rentables socialmente como les decía antes como es la educación como es la infraestructura como es la capacidad adquisitiva las empresas no van a los países más pobres las empresas van a los países donde hay más oportunidades de hacer negocios y donde hay más oportunidades de hacer negocios es donde las personas tienen mayor poder adquisitivo y ese poder adquisitivo se gestiona dándole capacidades a los individuos para que luego tengan funcionamientos valiosos entonces los sistemas impositivos son una forma de red y de dar y de generar capacidades para que toda la población pueda actuar de manera más eficiente gracias gracias don welmer por el uso de su tiempo extra son las 10 de la mañana con 17 minutos finalizamos así este segundo bloque de este debate de la decisión regresamos hacia nuestro set alterno en canal 2 febe cruz nuestra jefa de información está ahí y nos cuenta según nuestros analistas quien ganó este segundo segmento febe adelante el análisis del debate de la decisión así es randal continuamos acá en el set de canal 2 con nuestros analistas argentina artavia y don sergio araya hemos puesto mucha atención por supuesto al igual que usted que nos está escuchando y observando a esta hora de la mañana de las propuestas en seis temas doña argentina comienzo con usted que le pareció los escuchaba comentar fuera de micrófono algunos fuertes en algunos temas otros débiles en otros y otros supieron disimular tal vez que no sabían de algún tema por la capacidad de comunicación doña argentina y no solo comunicación sino también claridad en cuanto a las propuestas en esos temas planteados si vamos uno a uno me parece que en el tema de derechos humanos por ejemplo hubo una diferencia mínima creo don Carlos Alvarado contestó directamente la pregunta que le hizo doña Monserrat y en tanto que don Huelme Ramos se dio un poquito del tema entonces digamos que los dos quedaron un poquito debiendo aunque hubo una ligera ventaja en el tema en ambiente me parece que ambos quedaron debiendo porque si bien es cierto don Carlos por ejemplo expuso varios temas relacionados con el tema ambiental no fue concreto verdad en sus propuestas don Huelme Ramos fue de alguna manera inseguro verdad creo que eso eso ha estado permeando un poco sus respuestas asumimos que tenemos claro lo que lo que sabe pero de alguna manera también demuestra nerviosismo a la hora de responder sobre todo cuando son temas que en donde no se considera o no se siente muy cómodo en la parte social hubo una una parte muy contundente efectivamente don Carlos Alvarado tiene mayor manejo de este tema y se sintió cómodo incluso si lo vemos su lenguaje corporal utiliza mucho la gestualidad hay en algunas oportunidades donde coloca su mano izquierda apoyándola en su cadera donde se siente cómodo incluso cambia su posición en la en la silla y eso demuestra un poquito más de 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 confianza en lo que está diciendo no ha sido en Belven en este tema me parece que don Carlos tiene claro el diagnóstico aporta algunos datos y ese es definitivamente su tema esa es su su fortaleza en el tema seguridad ahí también hubo una ligera diferencia a favor de don Carlos Alvarado contestó directo a la pregunta ahora fue más contundente dijo sí pero matizado verdad poniendo en claro que hay una normativa también nacional que respetar y una debida coordinación entre poderes en el tema de infraestructura pasa al revés don Belmer Ramos es mucho más sólido mucho más concreto incluso su lenguaje corporal mejoró no solamente separando sus brazos de su cuerpo que había estado un poco más tenso en el desarrollo de los otros temas manejando mucho mejor las manos para puntualizar y sostener lo que él estaba señalando y don Carlos Alvarado fue estuvo mucho más tenso si ustedes se fijaron tenía sus manos hacia abajo sus brazos pegados a su cuerpo y entonces eso también demostraba que este no es un tema que quizás infraestructura que quizás no es un tema que maneje con tanta soltura como el tema social por ejemplo en el tema de la economía yo asumí o asumimos cuando estábamos conversando que don Belmer Ramos iba a ser mucho más contundente y que el solicitar los dos minutos adicionales iba a ser como para rematar tomando en cuenta que era ministro de economía exacto que iba a rematar a don Carlos Alvarado en este tema sin embargo estuvo más pausado verdad muy claro en sus planteamientos porque es un tema que es su fortaleza es una de sus principales fortalezas pero me parece que el uso del tiempo extra aquí no le no le jugó a favor digamos porque no aportó esos dos minutos adicionales no aportó diferencia en lo que ya había señalado en el tiempo correspondiente a la pregunta don Sergio ¿qué le pareció a usted el manejo de los precandidatos en estos seis temas que hemos puesto sobre la mesa? sí bueno más allá de lo que ya Argentina ha compartido tal vez algunas otras generalidades por ejemplo don Carlos trata en todas las intervenciones en algunas con mayor éxito que en otras como ya lo señaló la colega pero de volver a su planteamiento inicial es decir tratando de proyectar que tiene una visión integral de cómo abordar lo que sería un eventual ejercicio de gobierno liderado por él hay un tema en esa línea que me parece interesante marca diferencia en una oportunidad él habló de un gobierno que él va a liderar o sea dándose ya por descontado que no sólo gana el 9 de julio sino que gana el 4 de febrero y tratando de transmitir una imagen de seguridad en esa línea mientras que el señor Ramos solamente una vez ha referido a la posibilidad de una nueva administración del PAC sin mencionar que él es quien podría estar al frente de la misma entonces da la sensación por lo menos así se ve desde aquí como que no se la cree todavía de que él puede ser el futuro candidato y el eventual presidente de hecho don Sergio lo hablábamos también fuera de micrófono llama la atención como a pesar de que los dos vienen de esta administración uno se apropia y dice estamos trabajando estamos haciendo prácticamente en todas las intervenciones Carlos Alvalado hace referencia a eso inclusive en temas como en el ámbito de infraestructura donde él habla de un nosotros que estamos claros de determinados proyectos que hay que impulsar dando a entender que aunque él era ministro en otras áreas estaba involucrado en el quehacer de toda la administración mientras que el señor Ramos ni siquiera hace referencia en el tema de economía por ejemplo o en el tema de competitividad pudo haber hecho alusión a algunas de las acciones que él como ministro impulsó pero ni siquiera en ese campo tan cercano a su área de gestión él hace ese tipo de menciones luego me parece que en temas en los que evidentemente no tienen por qué saberlo todo sí como señalaba Febe me parece que Carlos Alvarado muestra disimula un poquito mejor por plantearlo en esos términos el desconocimiento de esa materia argumentando algunas ideas generales pero sin generar esa inseguridad esa actitud un tanto titubeante que sí muestra don Welmer cuando en temas que evidentemente él no conoce es muy visible que justamente no lo domina don Sergio le pregunto ¿quién ganó este buzón monumental? bueno en esta oportunidad también no por una diferencia tan contundente como la anterior por lo ya aquí señalado pero sí con un margen relativamente pequeño pero gana otra vez el precandidato Carlos Alvarado este segundo segmento muchas gracias don Sergio muchas gracias doña Argentina ahí está entonces nuevamente don Carlos Alvarado gana el segundo bloque vamos al tercer bloque que es el cara a cara donde ambos precandidatos debaten entre sí gracias a las personas que ya nos han hecho tendencias desde muy temprano en Twitter nos dice por ahí Tony don Welmer habla como un manojo de nervio dice Horacio Vargas don Carlos Alvarado ganó otra vez muy claramente este bloque esta tendencia se viene ya demostrando desde debates pasados también nos dice por ahí vamos a ver otros Felotero dice este bloque igual me parece que ha ganado Carlos Alvarado ha tenido más preparación en sus respuestas y también dice Omar a don Welmer no le interesa el tema de impuestos también parte de los reportes que tenemos y también han agradecido nuestros seguidores en redes sociales el formato que ha permitido a los votantes del 9 de julio y también a las personas que no piensan participar en esta convención pero que si quieren saber quién y qué ideas tendría el próximo candidato del PAG así que volvemos con el cara a cara hasta el estudio principal rándaro usted continúa con más gracias son las 10 de la mañana con 25 minutos vamos al tercer bloque cara a cara en este tercer bloque los precandidatos debatirán contra su oponente en cada intercambio tendrán un minuto con 30 segundos para preguntar quien responde tendrá dos minutos y medio el que preguntó tendrá un minuto y medio de réplica y finalmente el que respondió tendrá un minuto y medio de contraréplica le recuerdo que don Welmer ya usó el tiempo extra le queda pendiente todavía a don Carlos Alvarado este es el último segmento en el que se puede utilizar el tiempo extra en este segmento inicia preguntando entonces Welmer Ramos González Welmer Ramos González nos quedó clarísimo Miguel gracias son a 10 con 26 don Welmer tiene usted un minuto con 30 segundos para plantearle a don Carlos su consulta si muchas gracias don Carlos Costa Rica es una economía que si bien crece a tasas del 4% y ha tenido un crecimiento durante muchos años tiene ese ritmo de crecimiento no nos permite a nosotros generar el empleo generar los recursos necesarios para combatir la pobreza de manera y disminuirla de manera acelerada entre los muchos factores que pudieran estar acá está uno que el Banco Mundial viene señalando que es que Costa Rica tiene un margen de intermediación financiera muy alto que encarece sensiblemente las tasas de interés ¿cómo podría usted plantear una solución a este tema a largo plazo para que Costa Rica pudiera tener tasas de interés mucho más competitivas comparadas con el promedio de América Latina? gracias 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 Don Welmer por su consulta Don Carlos tiene dos minutos con treinta segundos nada más estamos alistando el cronómetro ahora sí para responderle a Don Welmer adelante en efecto los temas de margen de intermediación son unos de los que preocupan en nuestro sistema no solo el Banco Mundial lo ha señalado lo ha señalado la OCDE y eso ¿en qué punto se ha marcado? se ha marcado principalmente por la participación de los bancos estatales ¿y por qué? en alguna medida y en esta administración se profundizó el trabajo en ese sentido de cómo lograr mayores eficiencias en los bancos estatales para lograr reducir ese margen de intermediación ¿también por qué? porque la banca privada al ver esa situación digamos que no compite hacia abajo sino que se pega a los mismos bancos privados ¿y eso qué ocurre? lo que sí lo que ocurre es que encarece el costo del crédito el costo de tasas de interés ¿cuál es la ruta? la ruta es necesitamos juntas directivas de bancos y dirección de los bancos y también un trabajo en conjunto con Banco Central y con el Ministerio de la Hacienda ¿para qué? para lograr mejorar la eficiencia dentro de nuestros bancos y también así bajar esos márgenes de intermediación algo que ya con una directriz emitida de Hacienda hace algún tiempo se ha logrado en alguna medida y ha tenido esos resultados pero todavía falta y todavía nuestro crédito comparativamente con el de la región sigue siendo sigue siendo caro otro elemento que también por otra razón pero pone presión a las tasas de interés en Costa Rica sigue siendo el tema de déficit fiscal y eso es algo que por eso yo insisto en la necesidad de solucionarlo desde el margen desde la parte de los gastos pero también desde la parte de los ingresos coincido que tenemos un ritmo de crecimiento positivo que debe ser superior nuestro ritmo de crecimiento de ahí tan importante desencadenar la infraestructura la creación de obra pública ¿por qué? porque por cada mil millones de dólares que logremos ejecutar en obra pública estaremos generando aproximadamente un punto adicional de crecimiento económico si eso lo aparejamos de una reactivación de la agricultura en todo el país con esquemas de fomento como el PAI y como otro trabajo más agresivo desde el MAG si lo ponemos aparejado del complemento de la inversión extranjera con la economía social en los territorios aceleraremos la tasa de crecimiento que tenemos como país gracias don Carlos por su respuesta don Wermer tiene un minuto con 30 segundos para hacerle la réplica a don Carlos adelante es un problema de eficiencia de los bancos pero es un problema también de oligopolio del sistema bancario costarricense según lo señalan estudios del banco central si los bancos trabajan en una estructura bastante oligopólica entonces tenemos que buscar formas de como paliar o sacar crédito de otra manera el sistema de banca para el desarrollo ha sido un mecanismo muy eficiente en ese sentido ha logrado llevarle crédito principalmente a los pequeños y a los micro y pequeños productores que hoy en día están en condiciones difíciles de accesar al crédito banca para el desarrollo ha llegado ya con unos 300 mil millones a esos pequeños productores yo fortalecería mucho más el sistema de banca para el desarrollo y los mecanismos a través de los cuales está llevando el crédito hasta los pequeños y medianos productores que son los que más sufren con el crédito a tasas altas que ocurre acá pero también le inyectaría al mercado otros otros sistemas por ejemplo poniéndole mecanismos a los bancos del estado para que tengan que cumplir con estándares de banca privada en eficiencia comparto plenamente la necesidad de llevar esa eficiencia a los bancos del estado lo cual mejorará el mercado como un todo y romperemos ese comportamiento oligopólico creo también y en eso es algo muy importante que esta administración llevó adelante y lo tengo que decir don welmer estuvo de parte del equipo que lo llevó adelante de ejecutar efectivamente el esquema de banca para el desarrollo yo lo fortalecería en ese sentido hay una parte que a mi me preocupa en este esquema y que hemos identificado tenemos una población intermedia que por ejemplo no está calificando para banca de desarrollo y cuando se acercan a otros esquemas como los financiados por FODESAF llámese IMAS llámese PRONAMIPE u otros también le dicen no califica entonces tenemos una franja intermedia de personas que no están calificando sea porque los fondos FODESAF no le aplican porque la persona tiene un terreno un vehículo o sea porque desde banca de desarrollo o los fondos que tienen supervisión de su jefe no permiten que califiquen estas personas a esa franja creo que tenemos que hacerle o darle oportunidades más directas a través por ejemplo de banca de fondamento o fondos que no sean necesariamente de interminación financiera para qué para digamos no estamos hoy asumiendo ciertos riesgos financieros para prestarle a estas personas pero si un gran riesgo social es persona que necesita de ese crédito para producir tenemos que darle ese crédito de fomento a esta franja de personas gracias a los dos por este primer intercambio son las 10 de la mañana con 33 minutos le corresponde ahora preguntar a don carlos alvarado quien preguntará a partir de este momento entonces don carlos tiene un minuto con 30 segundos para plantearle su consulta don huelme ramos adelante muchísimas gracias hay una población que es de especial interés para el país y que por distintas materias no hemos logrado darle la mejor atención aunque hemos avanzado importantemente en esta administración que es la población de las personas con discapacidad que es un porcentaje importante de nuestra población yo quisiera consultar don huelme ramos cuáles son propuestas que usted plantea para la población con discapacidad en costa rica gracias don carlos por su consulta tiene don huelmer dos minutos con 30 segundos para responder don huelmer adelante hoy tenemos nosotros en en costa rica unas setenta y tres asociaciones o o entes que están trabajando con personas con discapacidad costa rica durante este gobierno ha hecho un esfuerzo por crear una política nacional para la para el apoyo a las personas que sufren discapacidad y lo hemos hecho de verdad bastante bien en la integración de todas las diferentes acciones del estado sin embargo todavía tenemos que hacer acciones afirmativas muchos mayores para las personas con discapacidad y las familias que tienen estas estas personas para darles en redes de cuido mucho más especializadas el apoyo necesario para que esas familias también puedan tener no sólo la educación y la capacitación de estas personas sino que también las familias mismas puedan funcionar con normalidad redes de cuido es una de las cosas fundamentales el otro tema es generar empresariedad para las personas con discapacidad y debo decir aquí que Banca para el Desarrollo financió una cooperativa de personas con alguna discapacidad que le están dando servicios al ICE servicios a través del del 113 y que ha sido sumamente exitoso porque no solamente es que están dando ellos esos servicios sino que han logrado crecer en la oferta de servicios por eso la articulación cada vez mayor y la asignación de recursos para que haya una oficina pública que se encargue de gestionar todo lo que tiene que ver con los programas de discapacidad es fundamental y también es fundamental que tengamos dentro de los programas que usted señalaba antes como Pronae Pronamipe Banca para el Desarrollo fondos exclusivos para que puedan ser accesados por estos por estas personas y puedan llevar adelante también sus acciones productivas gracias 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 Don Welmer por su respuesta Don Carlos tiene un minuto con 30 segundos para su réplica yo a lo planteado por Don Welmer agregaría lo siguiente necesitamos hacer cumplir el 5% de reserva del sector público para personas con discapacidad para la parte laboral tenemos que también profundizar la intermediación de empleo en el caso de las personas con discapacidad hay que ver que el desempleo en la población con discapacidad es superior al 60% y esto está empobreciendo a muchas de nuestras familias que tienen personas con discapacidad hay muchísimas personas con discapacidad que tienen talentos profesión o que tienen deseos de salir adelante pero hay una cierta resistencia a la contratación más que todo por falta de conocimiento por ignorancia o por miedo de ciertos empleadores que hay que trabajar hay que trabajar la intermediación laboral es clave para incorporar a estas personas en el mercado laboral la ficha de información social de IMAS debemos atenuarla y es un trabajo que tenemos que hacer entendiendo las diferencias de los requerimientos de las personas con discapacidad trabajar con las municipalidades también en la accesibilidad muchas personas no tienen aceras oportunas o formas de trabajar el teletrabajo es una forma también importantísima de incorporar a las personas con discapacidad en el mundo laboral educación sexual dirigida específicamente para esta población un trabajo directo por la caja para hacer más oportunos los dictámenes o epicrisis para que así podamos incorporar a más personas al mundo del trabajo gracias don carlos don welmer tiene un minuto con 30 segundos para su contrarréplica si esta es una esta es una población que requiere de del apoyo de toda de toda la sociedad y en temas de empleo es fundamental yo creo que aquí nosotros desde el estado necesitamos hacer acciones afirmativas generando las los puestos de trabajo necesarios y seleccionándolos y dándoselos a ellos porque desde ahí se genera cierta discriminación y esto es parte de los derechos humanos que nosotros debemos de proteger pero también gestionar para que la empresa privada también ayude a través de generar también esas opciones de empleo para que ellos puedan realizarse el tema del cumplimiento de la ley 7600 es fundamental en este país que la hagamos nosotros que la hagamos cumplir porque ahí viene una forma también de discriminar en contra de la población con discapacidad tenemos que hacer también una campaña nacional en este sentido porque son personas que nos que quieren integrarse al trabajo que tienen las capacidades y que es la sociedad en la que se las está negando por sus condiciones 10 de la mañana con 39 minutos gracias don welmer don carlos alvarado en la última oportunidad que tiene de hacerlo ha levantado su tarjeta roja no para expulsar a nadie sino para pedir el tiempo extra así es que usted tiene dos minutos para hablar de lo que desea don carlos a partir de este instante adelante gracias y quisiera complementar el tema del primer bloque en relación a cómo financiar muchas de las cosas que he planteado respondiendo tanto a don welmer como a los analistas uno en educación en educación no estamos planteando un incremento ya hay un 8% de presupuesto que se dedica a la educación que se cumplirá el otro año y eso nos permite un margen presupuestario para hacer lo que hay que hacer no se requiere más presupuesto o más leyes sino ejecución y eficiencia en el caso de cuido es similar podemos apalancar hay que recordar que el MEP es parte de la red de cuido y el PANI el PANI ha tenido un incremento a partir de un fallo constitucional de su presupuesto entonces la red de cuido la podemos incrementar tanto con fondos MEP como con fondos PANI tutelando el interés superior del menor y también su educación siempre dentro de las competencias ahí tendríamos los presupuestos para hacerlo en Puente al Desarrollo el programa que hicimos no buscó como su eje central muchísimo más presupuesto lo que buscó fue una eficiencia y un modelo y lo que hemos planteado es ampliar su cobertura hacia el año 2022 eso está planteado como tal y está el presupuesto para hacerlo en el tren ahora mismo tuvimos una discusión de que podría ser a través de alianzas públicos privadas o a través de los mismos fondos de pensión como plantea en Wilmer ahí hay que estudiar cuál es la mejor forma cambio de vehículos híbridos el ICE acaba de comprar 100 las instituciones constantemente están haciendo cambios y muda de su flotilla vehicular lo que tenemos que hacer es de una manera organizada en seguridad en seguridad acabamos de aprobar el presupuesto a las sociedades que es la que financia muchísimas de esas de ese mejoramiento y más cuerpos policiales es decir lo que he planteado en mi programa tiene mecanismos de financiamiento no que dependen de que lo hagamos sino que ahí están plasmados mucho de lo que planteamos es y muy de la visión del PAC llevar la eficiencia para hacerlo pero ahí están los cómos y los presupuestos para hacerlo como lo hicimos en Puente al Desarrollo gracias don Carlos por el uso de su tiempo extra son las 10 las 10 de la mañana con 42 minutos y bueno vamos al análisis de este tercer bloque del enfrentamiento dialéctico entre los dos precandidatos Fabio Cruz regresamos con usted hasta el set de Canal 2 el análisis del debate de la decisión así es Randal continuamos en esta mesa de análisis muy atentos por supuesto a las palabras de don Huelme Ramos de don Carlos Alvarado junto a doña Argentina Artavia y don Sergio Araya doña Argentina ahí estaba el cara a cara la última oportunidad para evaluar el comportamiento de los precandidatos por lo menos de parte de ustedes que les pareció las preguntas las propuestas que hacen la estrategia de debate que utilizaron los precandidatos en esta parte doña Argentina me parece que la estrategia estuvo bien diseñada por parte de ambos preguntan en lo que tienen mayores fortalezas sin embargo es más contundente Carlos a la hora de demostrar o evidenciar que don Huelme Ramos no tenía los datos no tenía la información precisa y por eso se mostró más inseguro a la hora de responder el tema de discapacidad me parece entonces que tuvo la oportunidad de de desestabilizarlo en un tema que evidentemente no manejaba como si lo hizo en el bloque pasado con algunos temas que fueron su fuerte y en este tema también hay que reconocer que don Carlos utiliza el tiempo extra que ustedes le ofrecen en un momento adecuado porque no solamente digamos que remata el tema que él le hace la pregunta a don Huelme Ramos sino que además utiliza ese tiempo adicional para poder hacer digamos un repaso de esos elementos que le habían quedado sueltos por decirlo de alguna manera y solamente para decirle a don Carlos el tema del cómo y el por qué de las propuestas sin sentido no tiene que decirnos a nosotros o a ustedes periodistas sino a la gente la gente y nos hemos empeñado muchísimo en cada uno de los espacios aquí en en monumental en señalarle a todos los precandidatos a todos quienes aspiran a obtener la presidencia de la república que la gente necesita saber no solamente el diagnóstico porque de alguna manera también ya lo sabemos sino que cómo lo van a hacer entonces me parece que en este momento es oportuno que don Carlos haya utilizado esos dos minutos adicionales para poder explicar una parte del cómo aunque todavía hay temas ¿verdad? que nos quedan debiendo el cómo lo van a conseguir Don Sergio dos preguntas interesantes una por la parte de don Welmer que es su tema y él sabía que podía ser la contrarreplica de una buena forma y la parte de don Carlos también que se ha desempeñado por lo menos se desempeñó en el gobierno en la parte social tenía los datos los dos no se la jugaron como decimos popularmente con ningún tema de los que no estuvieran bien informados sí como bien dijo Argentina eso es válido para ambos cada quien tiene que desarrollar digamos lo que cree su fortaleza e imagina que es la debilidad del contendor lo que pasa es que porque finalmente es un debate ¿verdad? y en este caso me parece que la debilidad que pudo haber exhibido Carlos en la pregunta del señor Ramos fue digamos mejor manejada por él que como bien dijo Argentina lo manejo don Welmer con respecto a la propuesta de Carlos en el tema de las personas con discapacidad porque inclusive Carlos le saca información que profundiza los datos que había mencionado don Welmer en su intervención él habla del Banco Mundial don Carlos le agrega la OCDE habla digamos del tema del déficit fiscal aprovechando también como un elemento para justificar el por qué hay un problema con las tasas de interés tan elevadas que tienen nuestros créditos con respecto al resto de la región y tal vez en el tema del oligopolio que es lo que le menciona don Welmer para profundizar y para tratar de demostrar que ese es el eje central una vez más don Welmer no aprovecha ese tema que él introduce como especialista en la materia para terminar de redondear y explicarle de una forma muy contundente por qué es ese y no las otras variables la razón principal del problema que él está cuestionando entonces me parece que ahí la dejó ir como se dice popularmente cuando la tenía lista para anotar ese gol dado que es el área en el que él es especialista caso contrario del lado de Carlos Alvarado él habla de las personas con discapacidad infiero que conociendo un poquito que tal vez ese no es un tema en el que don Welmer tenga mayor dominio entonces lo deja desarrollar su idea y posteriormente lo remata dándole esa serie de precisiones sobre por ejemplo algo tan fundamental para quien pretende ejercer la presidencia como es saber que hay un porcentaje de funcionariado que en el sector público tiene que ser asignado a las personas que tienen esas características son personas con discapacidad entonces me parece que ahí si fue Alvarado más contundente para demostrar justamente si no había si había pasado desapercibido para demostrar la debilidad del contendor Doña Argentina ya viene la convención el domingo el PAC hace una veda electoral en los próximos días hoy es la oportunidad del elector de diferenciarlos ¿se pudo diferenciar las propuestas de ambos por lo menos en los temas que escuchamos con este debate? sí hay algunas diferencias en temas muy marcados hay otros en los que digamos que de manera similar lo han enfrentado ya sea por falta de propuestas o porque las propuestas que tienen no son contundentes pero sí creo que hay temas en los que uno y otro manejan con mayor solvencia y otros con un poquito más de inseguridad faltan incluso pocos días para que puedan ser vistos en medios de comunicación pero creo que ya hay una una tendencia en cuanto a cuáles son las diferencias en los temas ¿verdad? son son acciones concretas que ellos han planteado a lo largo de esta de esta pre-campaña pero que finalmente también dan la visión de un partido de acción ciudadana creo yo también que aquí hay que aprovechar para para hacer la referencia que no ha habido ataques personales ¿verdad? sino programáticos y creo que eso también es parte de lo que el electorado quiere quiere observar de quienes aspiran a obtener la candidatura de su partido político y agradecer también aquí aprovechando el espacio a Monumental que es quien otorga la posibilidad de ver a los precandidatos y sus propuestas y cuáles son las acciones más allá que a veces esas otras oportunidades que algunos otros medios más bien promueven de los ataques personales creo que aquí ha sido un espacio donde han podido comparecer a partir de sus propuestas y sus distintos planteamientos don Sergio ya por último creo que por la suma nos da que gana don Carlos Alvarado pero quien ganó este cara a cara también lo gana Carlos Alvarado por un margen importante a partir especialmente de esa segunda de la intervención de él cuando él formula su pregunta me parece que ahí se marca la diferencia por lo que ya hemos aquí señalado y esto hace que en términos generales el debate pues sí lo termine ganando el precandidato Alvarado don Carlos Alvarado entonces es el ganador de este debate según nuestros analistas políticos Argentina Artavia y don Sergio Araya gracias a las personas que nos siguen dejando sus comentarios por ejemplo nos dice Cari Hidalgo escuchando el debate de Monumental definitivamente me convenzo más de que Carlos Alvarado lleva ventaja en la mayoría de temas en discusión Juliardón nos dice excelente formato oportunidad de conocer que está en juego agradezco el esfuerzo de Monumental para este debate muy bueno y también nos dice Alex les felicito por el formato por contenido y forma ayuda a uno como votante sin pleito de gato nos dice por ahí parte de los reportes que tenemos dice Gustavo Espinosa me encanta este debate no se sacan trapos sucios y eso es precisamente lo que ha intentado hacer monumental con el debate previo a la convención de liberación nacional de la unidad social cristiana y ahora con los precandidatos del PAC viene una parte muy importante de este debate que es el cierre que es donde los precandidatos piden su voto para que el próximo 9 de julio usted le dé su voto de confianza uno de los dos así que volvemos rápidamente a la cabina con nuestro director Randall Rivera Randall tendrá tres minutos para pedir su voto en este segmento inicia entonces el precandidato Carlos Alvarado don Carlos tiene usted tres minutos para su mensaje final adelante muchas gracias quiero agradecer a monumental por el espacio a don Welmer por estar acá quiero hacer justicia en un tema que no se ha dicho acá pero yo lo quiero hacer don Welmer tiene un fuerte resfriado don Welmer está en un momento que tiene un fuerte resfriado eso le afecta también le ha afectado su voz y yo más bien le agradezco muchísimo que a pesar de eso tengamos este espacio porque juntas y juntos somos más fuertes eso es lo que acabamos de demostrar aquí el equipo y la posibilidad que tiene el PAC las propuestas que tiene el partido Acción Ciudadana para sacar adelante a Costa Rica hemos hablado de ideas hemos tenido matices en esas ideas pero hemos demostrado la fortaleza y la capacidad de gobierno no solo de los últimos tres años sino que podemos llevar adelante como país eso a mí me emociona profundamente no por un tema partidario sino por el bien de Costa Rica esa Costa Rica del siglo XXI líder inclusiva que brilla entre las naciones la podemos construir tenemos una plataforma de educación de salud de conocimiento y de tecnología que muchísimos países desearían pero nosotros necesitamos articularla y desencadenar ese talento que tenemos para que los 5 millones de habitantes de este país sean del top de los 5 millones de habitantes pero en el mundo eso lo puede hacer Costa Rica yo estoy convencido que la podemos llevar el programa integral que hemos planteado lo que procura son mejoras desde la parte educativa generación de empleo ambiente en los temas de hacernos líderes en la descarbonización de la economía la seguridad que tanto está preocupando a los costarricenses soluciones realistas en el tema de déficit fiscal y en el tema de empleo público para dar señales claras a los sectores de que Costa Rica puede avanzar hacia esa hasta esa nación inclusiva esa nación que brilla yo desde mi gobierno paritario lo que planteo es una lucha pero una lucha positiva una lucha alegre una lucha porque Costa Rica desencadene ese talento que tiene que lo demuestra día a día en diferentes campos pero también tenemos una parte de la población muchas veces en las costas en las fronteras muchas veces en las urbes en aquellos lugares donde no llega al desarrollo que no está siendo parte de ese modelo pues hagamos la parte de ese modelo dejemos atrás los debates polarizantes que dicen o es inversión extranjera o es economía social no, son ambas cosas dejemos atrás los debates que piensan es es lo público lo que está mal o es lo privado que está mal no es la alianza entre lo público y lo privado sacando las sinergias para sacar lo mejor de este maravilloso país lo que nos va a hacer un país desarrollado eso es lo que me lleva una esperanza lo que pudimos hacer en este gobierno y lo vi desde IMAS y lo vi desde el Ministerio de Trabajo y todo lo que nos falta por hacer estamos pidiendo a los costarricenses cuatro años más para llegar volver al pasado es perder el futuro hay que defender el cambio y lo hay que hacer el 9 de julio don Carlos muchas gracias muchas gracias por haber venido hoy gusto 10 de la mañana 54 minutos don Welmer ahora tiene usted tres minutos para su mensaje final en este debate adelante muchísimas gracias don Carlos por a don Randa la monumental a los costarricenses que nos escuchan a todos porque la democracia una vez más en este lindo país nos permite enfrentarnos a exponer ideas a que nosotros le digamos a los costarricenses cuáles son nuestra ilusión de país que tenemos para el futuro queremos presentarles nosotros desde acá una visión de un país que puede crecer de manera equilibrada en todos los diferentes estamentos en que puede crecer de manera equilibrada regionalmente en que con la participación de todos los sectores productivos con la participación de todos y todas los costarricenses que hoy en día trabajan esta visión que estamos presentando es una visión de desarrollo equitativo solidario participativo y en que cabemos todos juntos Costa Rica hoy es ejemplo en el mundo es ejemplo en el mundo en índices de desarrollo humano en índices de educación de ambiente de arte de deporte de tecnología de investigación y tenemos que seguir por ese camino ciertamente hay tareas pendientes todo esto dependerá del compromiso de cada uno de nosotros yo quiero agradecer a quienes nos han acompañado a las bases de nuestro partido a los líderes comunitarios que a lo largo y ancho del territorio nacional hoy trabajan por este movimiento a los miles de voluntarios muchos de ellos jóvenes que con gran entusiasmo hoy continúan sumándose a este movimiento y que saldrán valientemente el 9 de julio a votar para construir los caminos de la patria agradezco a todos y a todos aquellos que saldrán a ratificar la confianza en nosotros que la bandera de la ética sigue en pie que es fundamental en este país tenemos las propuestas tenemos las ideas claras tenemos la visión hacia donde queremos ir yo pongo al servicio de este país mi hoja de vida yo pongo la experiencia que la vida me ha dado y el mayor entusiasmo sustentado en mis valores y mis firmes convicciones porque el cambio no debe detenerse por eso les digo a todos salgamos a trabajar a cumplir con nuestros anhelos creando mucho más Costa Rica y quiero de verdad decirles a todos los costarricenses que estoy muy contento de participar en este proceso democrático y que estoy muy contento del respaldo que hemos tenido a lo largo y ancho del país muy bueno muchas gracias por haber participado hoy 10 de la mañana 57 minutos gracias a ustedes que nos acompañaron vamos brevemente este es el último segmento con los analistas haciendo una valoración final de este debate con Febe Cruz y desde el set alterno de Canal 2 despedimos esta transmisión de mi parte es todo Febe continúa usted con el cierre 10 57 el análisis del debate de la decisión gracias gracias a los precandidatos que participaron en este debate ya por último un minuto doña Argentina que le pareció el debate me parece que sigue acertando monumental con esta estructura se debate a partir o se intercambian también opiniones a partir de temas lo que deja muy poco espacio a que si alguno quisiera hacer algún ataque de tipo personal se produzca me parece que esa es una de las grandes virtudes de este formato que ustedes han logrado ya consolidar recordemos que ese es el tercer el tercer ejercicio ya el montón que faltan sí muchísimos todavía pero bueno es un ejercicio que lo que hace es fortalecer la democracia y se agradece se agradece porque se le da a los ciudadanos y a las ciudadanas la posibilidad de escuchar ideas concretas sobre temas que son de interés nacional y me parece que profundizar en cada uno de ellos ahora le toca a cada uno a cada una de las personas que escucharon hoy este debate para tomar su decisión informada de cara al próximo domingo muchas gracias por estar nuevamente con nosotros doña Argentina don Sergio un minuto para que usted nos cuente que le pareció este debate sí bueno se ha ido muy bien Argentina es un debate de ideas es un debate en el que además se ven dos énfasis distintos pero siempre digamos con un sustrato común aquí comentábamos luego de nuestra intervención anterior que quizá no hay en los otros dos partidos una oportunidad mejor como la del PAC de poder integrar esas diferencias quizá porque inclusive se ven ambos que no hay una rivalidad no hay una confrontación que pareciera pueda ser totalmente insalvable inclusive la alusión que hace don Carlos del estado de salud de don Wilmer me parece bastante agradable desde el punto de vista de que es un acto digamos humano exactamente muy valioso y esto lo que hace ver es que independientemente de cual sea el que finalmente cuente con el favor del electorado el 9 de julio hay grandes posibilidades de que se puedan complementar las dos propuestas porque sí evidentemente hay algunas diferencias importantes en algunos temas pero que no son irreconciliables sino todo lo contrario que más bien pueden ser complementarias la una de la otra gracias a usted también don Sergio cumplimos así un compromiso más con el electorado costarricense si usted va a participar en la convención del partido de acción ciudadano ahora lo podrá hacer creemos nosotros más informado después de este debate en nombre de la corporación Repretel central de radios y el equipo completo de noticia monumental les agradecemos el honor de confiar en nosotros y esperamos que este debate haya sido efectivamente el debate de la decisión el próximo domingo también vamos a estar como lo hemos hecho con los demás partidos acompañando el proceso de convención y hasta que haya un ganador pues dejaremos de hacerlo acá responsablemente en radio monumental nos vamos a las 2.30 nos escuchamos con la noticia así que nuestros compañeros de deportes que pase un lindo lunes ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina